Alfonso Isisa Pérez, director de la UGEL San Martín. Profesor, se anuncia un inicio de clases presenciales aquí en la región San Martín. Cuéntanos qué instituciones, qué lugares van a hacer este tipo de trabajo. Bueno, mira, nosotros como institución tenemos filtros de instituciones educativas que pueden estar habilitadas, pero que tenían que ver todavía en la situación de decisión de los directores padres de familia, más que todo para las de familia, porque hay cierta autonomía de cada institución educativa para dar inicio a las clases. Pero sí hay que aclarar que sí hay instituciones, más que todo en las zonas rurales, que cuentan con la disponibilidad de empezar las clases, pero por el tema de alejamiento y también teniendo en cuenta la población estudiantil. En este caso, más cercano podemos decir Picoca, Bellavista... Nosotros somos un líder ejecutora y tenemos dos UGELES, que son las de Picoca y Borado. En esos UGELES hay instituciones educativas que están óptimas para iniciar las clases, pero como les repito, es el pedido de algunos padres de familia muy alejado. No es una cuestión o un capricho del agujero de ADN, sino que los mismos padres se van. Hay dos cosas. Hay padres que sí quieren que sus estudios asistan a clases, como hay padres que no, y se respeta eso. Entonces, pero se va... Si es que se diera el caso, que son posibilidades, no se puede cerrar tampoco. Entonces, se van a tomar todas las medidas protocolares que ameritan, para salvaguardar la integridad física de los estudiantes. Profesor, es cuestión básicamente... No es que se trate de ir en contra de lo que pone el Estado en salvaguarda, propiamente de la niñez, ¿no? Exacto, exacto. Por eso, si una institución educativa, por ejemplo, en la ciudad está descartando el colectivo, o la población estudiantil, pero en las zonas rurales muy, muy distantes, hay la posibilidad. Pero, como les repito, tiene que ver mucho con la predisposición del padre de familia y los docentes y directores. Tienen que ver toda esa situación. Dentro de la data que ustedes manejan como UGEL, la más grande de la región San Martín, ¿hay alguna institución rural que cumple, de pronto, con cierto perfil que podría, pero que no... que se entienda claramente de que no va a ser factible? Claro, estamos trabajando en eso. Tenemos un filtro que cada 15 días estamos filtrando si hay instituciones que se van habilitando, puesto que se está implementando, ¿no? Con el tema de protocolos de bioseguridad, para garantizar lo que es justamente la salud de los estudiantes, profesores y padres de familia. No les puedo decir directamente cuántas instituciones son, porque eso se va. Por poner un ejemplo, 130 instituciones podrían salir en la data, pero con el tema del avance del COVID, ha disminuido. Entonces, han mandado un reporte diciendo que no es factible por el tema de eso. Entonces, si no son 120, pues es 130. De repente, en otras semanas puede ser 15. Entonces, por eso no se puede decir que... Pero las posibilidades siempre va a haber. Explicaba que por el tema de cantidades en alumnado, por colegios, es por eso que no se va a poder ejecutar ese sistema dentro de la ciudad. Y por implementación también, porque para empezar una segunda, las clases hay que implementar. No solamente es cuestión de... Podemos decir de aquí de higiene, también son cuestiones de infraestructura. En la ciudad sabemos que la mayoría de las instituciones cuentan con 35 estudiantes en el aula. Y que en un tiempo normal, 35 estudiantes son bastante estrechos y pegados. Y el tema es que el aislamiento. Entonces, si quisiéramos empezar las clases o semipresenciales, tendríamos que tener un grado repartido en tres. Entonces, en una sección tendrían 10 alumnos por el distanciamiento. Entonces, es bastante complicado. ¿Puede decir que está descartado en la ciudad? Por el momento, sí. Por eso digo, no se puede afirmar también dependiendo de cómo va avanzando esto. Todo va a depender de la situación como vamos. No podemos aligerarnos, por decir, durante todo el año ya no se suspende. Como puede ser este mes, dependiendo de cómo van avanzando. Porque este tema de la pandemia, hay días que sube la crisis, como también se mantiene, pero no está bajando. Y el otro tema es la implementación. Si bien es cierto, el ministerio manda presupuestos para ya ir con plan implementado, para ir previendo. De todas maneras, las mujeres van a hacer inversiones en las escuelas. estamos implementando. es que no debemos detenernos a la implementación, porque no podemos esperar el día que se inicien las clases estar con las manos vacías. Lo que acá se tiene que seguir trabajando ya para prever. Hay que entender que este tema de la pandemia no es de que se va este año, ya no, ya ya se termina. Según los expertos, tiene hasta cinco años. Ya les cumplí con los protocolos. Estamos siguiendo. Yo he encontrado, sí, quiero agradecer al doctor Juárez, que el trabajo se viene siguiendo y los que faltan hay que continuar. ¿No? Entonces, hay un orden que debemos cumplir, pero sí, sí se va a hacer de una manera progresiva. Acá no estamos tampoco, viniendo, de dos días voy a venir a solucionar los problemas. Claro, obviamente. Entonces, pero vamos a atender. Y les digo que acá va a haber toda la forma que, la apertura para todos. Pero me gustaría mucho invitar a la pobreza. Igual, si tienen una duda, no, las especulaciones no. Hay que tener confianza en su directo. Por supuesto. Por eso, o sea, yo no puedo ir por supuestos casos que me han contado. Creo que cuando uno se da apertura, otra cosa sería que yo les cierre la comunicación. Entonces, yo les invito a todos. Si tienen una duda, personalmente les puedo. Si está dentro de las posibilidades, aclarar lo voy a aclarar. Gracias. Para ello, la implementación es fundamental, no la prevención. Ahora, director, con respecto lo que ha sido básicamente, pasando al otro tema de la entrega de la encargatura ya con la resolución, ¿qué ha pasado para hoy día el séptimo programado? Se supone que en el transcurso del día deben venir a hacer la entrega. Y como también es de manera virtual, cabe la posibilidad que sea la entrega de manera virtual también. ¿No? Con un zoom, no le podría decir de cuál será la modalidad. ¿Esto tiene que venir directamente del Ministerio de Educación? Sí, con la firma del Ministerio de Educación. Ahora, una pregunta que por ahí siempre también ha estado en el pendiente sobre la adquisición de este millón de mascarillas que ha adquirido recientemente el Ministerio de Educación. Muchos criticaban, pero usted decía en interno que esta es una medida que se debe adoptar sí o sí sobre todo para prevenir la... Son adquisiciones que vienen ya destinadas para tal y no para decir ¿sabes qué? No vamos a comprar hoy y lo vamos a dejar... No son retroactivos este... No, no, no. Son temas, son presupuestos fijamente para algo. Se entiende la opinión y uno cuando está fuera de esto se puede decir ¿por qué van a comprar ahorita? Porque si no es necesario no van a ir al colegio. Pero eso está destinado para ello. Y usted sabe en esos tiempos uno... Y se va a hacer todo dentro de los reglamentarios porque acá no va a decidir el director o el director de operaciones o tal cual. Hay una comisión que están... Que la comisión viene de la UGEL Picota, de la UGEL la directora de la UGEL la directora de la UGEL este... Dorado con sus respectivos equipos y se toma la decisión. Acá no es el director de la UGEL o de arriba. Acá se determina eso según se ir siguiendo los protocolos y hay normas que se establecen. Entonces, toda decisión que uno toma como les digo va a estar de manera transparente pero sí hay que adquirirlo ya. No es decir pero si no saben si mañana empezarán las clases cómo pueden adquirirlo. Es que es una autorización desde el gobierno central. No es un capricho de la UGEL o de la DRE. Son situaciones que uno hay que regirse porque están bajo normas y bajo ciertos protocolos y tiempos. ¿Ya ha identificado usted, doctor? Así que está.